Hola amigos, ¿cómo les va? Les traigo noticias. Bueno, ayer 12 de febrero, a partir de las 10 UTC, que acá en Argentina sería 7 de la mañana, CryptoCars decidió comprar todos los talleres. Invirtieron 50 millones de C-Cars 2. A cada uno les pagó un proporcional de ellos. Yo en mi caso tenía invertidos en Abuja y en Santiago. Por esa porción del taller que tenía. Me pagaron en el de Abuja 1000 C-Cars 2 y en el de Santiago 1850. Yo invertí ahí 90 C-Cars en cada uno de ellos. Bueno, esto tiene que ver con la inflación que está sufriendo este token. Acá podemos ver el precio, sigue cayendo lamentablemente. Así que bueno, veremos qué transcurre más adelante y se los estaré informando. Hasta luego, chau chau.